Hola que tal chicos, como están? En esta oportunidad veremos como crear Este efecto de base Ok, para comenzar Vamos a pasar por aquí Y Vamos a crear un Spotlight Perfecto Vamos a rotar y que la luz Quede en frente De nuestro producto En este caso voy a ponerle Un poder de 1000 Y voy a ponerle lo mas Que se pueda, que es 0.001 Vamos al Editor Shader El Shader Editor Y creamos Un gradiente Lo conectamos con color Creamos un color bump Lo conectamos En el gradiente Vamos a presionar Control T Y lo vamos a activar En Normal Ok El Linear lo vamos a pasar A Quadratic Ok Ya con esto tenemos nuestra luz Y Nos vamos a ir al Spotlight Y lo podemos poner en 50 Y con el color bump Y con la ubicación Vamos a crear nuestro Efecto de luz láser Ahora yo voy a Acercar Los colores Voy a crear un nuevo color Lo voy a dejar totalmente en negro Y el central Y el central pues Voy a poner un color Rojo Pues Si quieren utilizar Otro tipo de láser Pues Basta con cambiar el color Y con la ubicación Vamos a buscar Dentro de nuestro viewport La ubicación de nuestro láser Perfecto Para modificar el grosor Basta con acercar nuestro Nuestro color bump Lo más que se pueda Y acercarlo A nuestro producto Ok Para animarlo Basta con Rotarlo Y podemos poner Una ubicación Que nos guste Y en el inicio De nuestra animación Vamos a presionar I Location And Rotation Y nos vamos al final De nuestra animación Y hacemos lo mismo En la última ubicación En este caso Me voy al Timeline Presiono A Y lo deje lineal Para que sea constante Desde el inicio Hasta el final Entonces Pues aquí Solo nos basta con Duplicar Conviar De ubicación Nuestro 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 radio láser Y hacer la misma tarea Para Animarlo Vamos al final Y lo ubicamos En un punto diferente Perfecto Para crear esta luz Directa Lo que vamos a hacer Es crear una Área de luz Vamos a ubicar También al frente De nuestro producto La voy a escalar En el eje X Y lo que voy a hacer Es Cambiarle En el spread Lo voy a dejar En 2.5 Y Este lo puedo dejar En 0.1 Ok Perfecto Rotamos Nos vamos a Iniciar Nuestra animación Y lo ubicamos En un punto Donde Nos de como Antes sale A nuestro producto Lo mismo Y Location And rotation Volvamos al final Y lo mismo Ubicamos nuestra Luz en un punto Diferente De la animación Ok Y damos Igual T Para que sea Constante O binario Perfecto Pues este Juvistic Realmente no lo he modelado Lo he descargado De la De la librería Del Blunder Kit Aquí pueden ubicar Cualquiera de sus productos Como para darles Un intro A su animación Y es así muchachos Como logramos Este efecto En un blunder Espero que sea de utilidad Y recuerden que Puedan descargar este Y muchas masas En el Google Gracias Y hasta la próxima